La historia nos habla de un año trascendental para Chitré, lugar que hoy gracias a la unión y el progreso de su gente y su economía, celebra un año más como distrito parroquial, enalteciendo a su pueblo, que con incansables luchas nos deja grandes enseñanzas que son dignas de transmitir a nuestras futuras generaciones. Una ciudad que al visitarla sus habitantes te harán sentir por su calor humano como estar en tu casa. Esta culmena humana llamada la ciudad donde nadie es forastero fue creada distrito parroquial un 19 de octubre de 1848, conformada en un principio por el sitio de Monagrillo, Las Lomas de la Arena y Chitré como cabecera. Al transcurrir los años, gracias a la unión y el progreso de los hijos y amigos de esta ciudad, son creados los corregimientos de Llano Bonito y San Juan Bautista, convirtiendo así a Chitré en la ciudad cinco estrellas. Hablar del distrito de Chitré es hablar de los quesos, chistes, cuéndidos, sobrenombres y el mito de las brujas de Monagrillo. Es saborear el rico pan de la arena, disfrutar de la danza del torito guapo y admirarse de las artesanías y cerámicas de la arena. Es instruirse de deporte, hablando de béisbol, que históricamente tiene su nacimiento en el corregimiento de Llano Bonito. Hablar de Chitré es dejarse deslumbrar con la confección de la caja, el tambor pujador, las hermosas máscaras de diablicos sucios, diablicos limpios, parrampanes, trasmayos, mundillos y polleras en el corregimiento de San Juan Bautista. Es escuchar en nuestras avenidas y calles a cada segundo, el pueblo en su pujante desarrollo en el corregimiento cabecera. La unión de nuestras cinco hermosas estrellas y nuestro paraíso cultural nos han colocado como la mejor ciudad para vivir e invertir. ¡Eso es Chitré! Son 172 años que celebra la ciudad que crece sola, con un rico y exuberante legado cultural y tradicional, herencia de nuestros antepasados, que convierten a Chitré en la mejor ciudad para vivir, la ciudad donde nadie es forastero, aquella que poco a poco ha ido creciendo y evolucionando cultural, artesanal, deportiva y socialmente, así como también ha logrado tener un gran crecimiento comercial e industrial. Nuestro querido distrito de Chitré ha marcado diferencias por su buena disponibilidad en cada una de aquellas empresas que creen en el emprendimiento de nuestra ciudad. Chitré ha crecido de una manera en que sus habitantes pueden disfrutar de diversos lugares turísticos, como el icónico puerto El Agallito y aquellos lugares que hoy no dejan morir nuestras tradiciones. Chitré es una tierra donde las manifestaciones folclóricas están a flor de piel, lugar con gran crecimiento en el ámbito educativo, el sector salud, la seguridad y el área bancaria. Este año cada uno de los corregimientos celebran la creación como distrito parroquial de la mejor manera posible, no quizás de la manera acostumbrada, pero sí de una manera totalmente diferente, pero muy especial. He aquí parte de las experiencias de algunos chitrianos que viven y celebran con amor, fe y devoción un día como hoy. Bajo la luz de las estrellas se levanta la gran ciudad, llenando de prosperidad a la patria con sus huellas, que con sutil centella me inclino con esmero, pues tu vientre sincero es quien me controla, ciudad que crece sola y donde nadie es forastero. Se levanta el Parque Unión a las sombras de tu catedral, precioso paraje celestial de gente noble con visión. Y comienza la tradición de nuestro fino relicario, para marcar en nuestro diario un 19 nuestra quimera, encantador chitrecabecera desde el árbol centenario. Hoy recuerdo los tambores, regañones entre mofas, llenando la tarde jocosa con San Miguel de mis amores, que entre alegres canciones, le regalo este estribillo, estrella con mucho brillo, que tu gracia nos dibuja y tus chistosas brujas, únicas de monagrillo. La patria se viste de colores, con preciosas artesanías, son los dueños de la alegría, del cortacacho y sus tambores, siendo un pueblo de honores, de su fan y gente buena, siempre con su tuna llena. Y por eso hoy les hablo, que viva siempre San Pablo y que viva siempre la arena. La historia de nuestro santo, llegó entre tus lares, entre preciosos parajes, que hoy en día es mi encanto, por eso le canto a un lugar bello y bendito, desde el puerto El Agallito, donde llegó San Juan Bautista, tierra de grandes deportistas, es mi lindo llano bonito. Mi vida, yo, 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 yo me voy, me voy mañana. Los comercios de la ciudad iluminan tus senderos, tu progreso que es esmero y símbolo de unidad, por eso en prosperidad enaltece nuestra vista, que deslumbran tus artistas, con tu nombre y tus detalles del pescado famosa calle y tu gente San Juan Bautista. Y yo, 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 Chitré, la ciudad donde nadie es forastero Hemos crecido en una tierra como ninguna otra En un pueblo lleno de grandes historias A la cual le debemos el lugar donde estamos Trabajando de la mejor manera posible Siempre pensando en nuestra gente Y lo mejor para todos los chitreanos Implementando nuestro plan de trabajo Y nuevas innovaciones Teniendo presente que para Chitré siempre lo mejor Nuestras vidas han tomado un norte muy diferente A lo planificado Pero aún así estamos aquí Dándole a Chitré una voz de esperanza Que de la mano de cada uno de ustedes Lo podemos lograr Utilizando las medidas de prevención Y acatando los lineamientos Establecidos por el Ministerio de Salud Quiero agradecerles a todos por esta gran iniciativa Esto demuestra que para un chitreano No existen límites ni barreras Para hacer valer la tradición Viva la ciudad de Chitré Y cada uno de sus corregimientos Todos unidos por preservar nuestro legado cultural Ese regalo del cual hoy Todos somos herederos De nuestra tradición Un abrazo de este es su servidor Juan Carlos Huerta Solís Alcalde del Distrito de Chitré Nada como Chitré Creo en que las designaciones de Dios son perfectas Y por alguna razón De esta prueba tan difícil La cual ha servido para tomar conciencia De múltiples situaciones Y unirnos más como panameños En nuestro amado Chitré Hoy se respira un aire festivo muy limitado Pero de nuestros corazones Jamás se irá un día como hoy 19 de octubre Aún recuerdo cuando nuestros abuelitos Nos hablaban de estos hechos tan importantes Y nos llevaban a ver las fiestas La lucidez de sus reinas Y las presentaciones en el Parque Unión Por tal motivo Quiero pedirle a todo mi querido pueblo chitreano A que nos unamos y enfrentemos Con responsabilidad esta pandemia Que seamos ejemplo a seguir Y acatar con valentía Las recomendaciones que se nos dan Viva mi amado pueblo chitreano Viva nuestro ADN como buenos interioranos Y que viva la ciudad cinco estrellas Son muy importantes para mí De su amiga Alba Osorio Vicealcaldesa del Distrito de Chitré ¡Gracias! 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 Han transcurrido tres años de un sueño más que especial Tres años de bellos momentos que son imborrables de mi vida Como aquel sentimiento de amor por cada una de mis cosas Que con respeto y entrega Hacemos por nuestra gente Soy Karen Librada Rodríguez Sedeño Señorita con regimiento de Chitré Y fui coronada un 7 de octubre del 2018 Ante un selecto público Que con sus aplausos Me hicieron sentir toda una verdadera reina Desde ese momento hasta hoy Son muchas las anécdotas y curiosidades que pude vivir Creo en mis tradiciones Creo en mi gente La cual tengo que agradecerles por todo su apoyo A cada uno de los patrocinadores Mil gracias por su respaldo Quiero invitarles a que sigamos cuidándonos de la manera correcta Y evitando la propagación de esta pandemia Gracias por ver el video Gracias a todos ustedes Que a través de las redes sociales Siguen este bello momento Del cual me siento muy agradecida con todos Y un agradecimiento muy especial A nuestro querido representante El honorable Edwin Marquines Nieto No hay que nacer en Chitré Para querer a Chitré Y sentirse chitreando Formar parte de un hecho histórico Como este Me llena de mucha alegría Pues nuestra fiesta y nuestro legado No morirán jamás El país enfrenta una terrible situación Ante esta pandemia Que ha cambiado la vida De todos los panameños Pero aún así Nuestra gente de Chitré Celebra de esta manera Un año más de elevación Como distrito parroquial Un proyecto que de la mano De grandes artistas Es llevado a la realidad Quiero aprovechar para felicitar A todo el pueblo de Chitré En estas festividades Y pedirles Que seamos responsables De nuestros actos Y cuidemos nuestras vidas Y la de los nuestros El uso correcto De la mascarilla Puede evitar De cierta forma El contagio del COVID-19 En nuestra región Viva el distrito de Chitré Viva su gente Y nuestras tradiciones Les saluda su amigo Edwin Marquines Nieto Presidente del Consejo Municipal Y representante Del corregimiento De Chitré Cabecera De Chitré Cabecera Fue exactamente Un 12 de octubre Hace un año atrás Donde fui coronada Como señorita Corregimiento De Monegrillo 2019 Desde aquel entonces Un cúmulo de sentimientos Guarda mi memoria Aquellos bellos Y gratos recuerdos Que perdurarán Por siempre Mi nombre es Angelín Rodríguez Señorita 19 de octubre Del corregimiento De Monegrillo 2019 2020 Nuestro país Se enfrenta Una de las batallas Más difíciles Pero con fe Y responsabilidad Podremos salir Adelante Y construir Un mejor mañana Angustias y pesares Que hay en mí Ven y recompensa Mi querer Con un poco De tu amor Para yo poder vivir Ven y recompensa Mi querer Con un poco De tu amor Para yo poder vivir Quiero agradecer Quiero agradecer a todo Mi hermoso pueblo Por el respaldo Brindado Y felicitar A la ciudad Cinco estrellas En sus 172 años De elevación Como distrito parroquial E invitarles Y exhortarlos A que sigamos A que sigamos Con los lineamientos Necesarios Y el lavado Frecuente De manos El uso De antibacteriales Como método De protección Estoy muy agradecida Con las autoridades De nuestro distrito Por el apoyo Brindado A este proyecto Que resaltan Nuestras costumbres Y tradiciones Pero sobre todo El amor Por nuestras festividades Mil gracias A cada uno De ustedes Por estar aquí Y muy en especial A nuestro querido Representante Del corregimiento De Monagrillo El honorable Jesús Hernández Hace un año atrás Fui elegido Para representar A mi querido Pueblo de Monagrillo Como representante De nuestro corregimiento Desde aquel entonces Nuestra tarea Y desempeño Ha sido entregar A todo mi querido Pueblo Nuestra labor Buscando siempre Resaltar Lo mejor De lo mejor Y darle un granito De arena A cada Monagrillero Hoy por hoy A pesar de las dificultades Que enfrentamos Como panameños Y como buenos Interioranos Quiero pedirle A todos los chitreanos Que no dejemos Morir nuestras tradiciones Nuestras costumbres Y nuestra fe Por más festividades Como estas En la que todo Pueblo se reunía Para celebrar La fiesta del distrito Quizás comprendo Las necesidades Que tengamos En esta pandemia Pero hemos querido De esta manera Poder resaltar Y poder llevarle A todos esos hogares Del pueblo chitreano Y a todo aquel Que nos ve a través De las redes sociales Nos siga en este momento Tan solo parte De lo que un día Como hoy Viviría La ciudad Y quiero felicitar Al distrito De Chitré En estos 172 años De elevación Como distrito parroquial Viva la ciudad De Chitré Viva sus hombres Sus mujeres Que cada día Luchan por un mejor mañana Viva la tierra De las mofas Y de los chistes Viva el querido Pueblo de Monagrillo Muy agradecido Con la oportunidad Para ustedes Jesús Hernández Representante Del corregimiento De Monagrillo Él dice que ya no me quiere Ya no me quiere Ya no me adora Él dice que ya no me quiere Ya no me quiere Ya me olvidó Él dice que ya no me quiere Hay que por otra vez Él dice que ya no me quiere Y yo me fui Yo te cuento Él dice que ya no me quiere Él dice que ya no me quiere Ay, ya no me quiere, ya no me adora Él dice que ya no me quiere Ay, ya no me quiere, ya me olvidó Él dice que ya no me quiere Ay, que por otra vez dejó Él dice que ya no me quiere Ay, ya no me quiere Él dice que ya no me quiere Me dicen que ya no me quieren Creo que si algo me siento realmente feliz Es portar la corona de mi bello y alegre pueblo de la arena Tierra del pote, el pan y la cazuela De la danza del torito guapo Y de las reconocidas fiestas de San Pablo en la arena Hablar de mi bello corregimiento Es recordar tantas vivencias y tantos bellos recuerdos de un año atrás Cuando fui coronada exactamente un 4 de octubre del 2019 Soy Dariana Rachel Marciaga Quintero Señorita Corregimiento de la Arena 2019-2020 Siento pena de mi corazón Cuando te alejas de mi soledad Y de esa en mi vida Mi desilusión A pesar que un día Ya no volverás Quizás las vueltas de la vida nos afrenta a esta pandemia Pero no es impedimento para que con mucho cuidado y responsabilidad Podamos llegar a ustedes de esta manera tan especial Y no dejar morir ese legado que como chitreanos nos pertenece Esa bonita tradición de nuestras festividades La alegría de lucir la pollera por cinco bellas noches Danzar y bailar al son del violín y un alegre acordeón Unidos por nuestro pueblo y nuestro crecimiento No dejando atrás el cuidado y la protección ante la propagación de esta pandemia Evitando las aglomeraciones y el contacto directo entre nosotros Quiero felicitar a la ciudad de Chitré En sus 172 años de elevación como distrito parroquial Y pidiendo a Dios Todopoderoso Que por voluntad nos brinde el próximo año una celebración por todo lo alto Y quiero agradecer de manera muy especial a cada una de esas personas Que por un largo año me han apoyado en mi reinado A cada una de aquellas empresas con este proyecto Y el desarrollo del mismo Y a todas las autoridades del distrito Pero muy en especial a nuestro querido representante del corregimiento de la arena Manuel Payín Calderón Definitivamente que en nuestro país nunca imaginamos algo como lo que estamos viviendo Jamás pensamos en una pandemia de tal magnitud Donde se ha visto afectado prácticamente nuestro diario vivir Pero aún así no ha sido impedimentos para que nuestras costumbres y tradiciones desaparezcan Ya hemos cumplido un año más de estar en el puesto Que mi pueblo de la arena me ha otorgado una vez más Y en nuestra incansable labor por llevarle a cada arenero esa ayuda necesaria Y esa voz de aliento que todos necesitamos Quiero pedirle a todo el pueblo chitreano Que unamos nuestras fuerzas y echemos hacia adelante Siempre con miras a algo mejor Sé que quizás mis palabras no compensan la necesidad Que como seres humanos tenemos Pero si ese abrazo de solidaridad Que se convierte en una mina de oro en cada techo de nuestro pueblo No sin antes recordarles el cuidado de todos La responsabilidad de cuidar a los demás Proteger a tu familia Piensa en aquellas personas de edad avanzada La cual merecen la mayor atención en todo esto Siempre pensamos en aquella frase que dice Fiesta hay todos los años Pero como ven designaciones de Dios hoy son diferentes Y queda de parte de todos nosotros poner ese granito de arena Para formar parte del cambio y no del problema Quiero extender mis felicitaciones a mi querido pueblo de Chitre Y en especial a mi amado querido pueblo de la arena Gente trabajadora pujante Que conserva día tras día Tradiciones y el arte de nuestra gente Viva Chitre Viva la fiesta del 19 de octubre Y que viva a la gente más alegre del distrito El portal de Chitre La arena Porque como la arena no hay dos Gracias a todos por la oportunidad Con mucho aprecio Manuel Payín Calderón Representante del Corregimiento de la Arena Definitivamente que los designios de la vida Son y serán por siempre perfectos Me han convertido de una manera inesperada En la eterna reina del Corregimiento de Llano Bonito Y por cuatro años consecutivos He portado la corona de nuestro bello Corregimiento Y aún así Desde aquel 6 de octubre del año 2017 Llevo ese sentimiento Y vivo al representar A uno de los Corregimientos Que marca el amor por las tradiciones Pero sobre todo por el deporte Nuestro país enfrenta Una de las pruebas más difíciles Pero a pesar de las dificultades Y las terribles pérdidas En calidad humana Seguimos adelante Luchando y combatiendo De la mejor manera esta pandemia Hoy quiero celebrar Un año más de mi amado pueblo Chitre El mismo que abraza A los bellos corregimientos Que conforman la mejor ciudad para vivir La ciudad cinco estrellas El distrito de Chitré Y quiero hacer un llamado De conciencia A todos los chitreanos Que hagamos uso correcto De cada uno de los métodos De prevención Evitando las aglomeraciones Y cuidar nuestras vidas Como aquellos grandes tesoros De gran valor Y aportemos a nuestro país El buen ejemplo Y el amor por nuestra familia Aprovecho esta bella oportunidad Para extender mis felicitaciones A cada una de esas personas Y mentes maestras Que han hecho de este hermoso proyecto Toda una realidad No existirá momento Ni cambiaré ningún hecho En estos cuatro años Que me hagan sentir Otra cosa que no sea Esa felicidad y orgullo Pero sobre todo Un verdadero privilegio Que no cualquiera puede tener Les invito A disfrutar en casa De la celebración De los 172 años de elevación Como el distrito parroquial De nuestro amado Chitré Mil gracias A todos nuestros patrocinadores A todos esos artistas Que han dado alma Vida y corazón Por esta festividad Aún de manera virtual y especial Un gran agradecimiento De todo corazón A nuestro querido representante Del corregimiento De Llano Bonito El Honorable Jorge Castillo Nuestro camino para llegar hasta aquí No ha sido fácil Cumplir con las necesidades De nuestro corregimiento No es una tarea sencilla Planificar Organizar Y llevar a cabo obras En pro y beneficio De la gente De Llano Bonito Es un trabajo De fuerza Y dedicación Ante la llegada De esta pandemia No se ha podido realizar Como quisiéramos Tomemos el control De nuestros actos Evitando salir de casa De manera innecesaria Solo cumpliendo Con los compromisos De mayor necesidad Protegernos siempre Y de esta manera Prepararnos para una nueva etapa Que es seguir hacia adelante Aún con más cuidado Definitivamente Que Chitré Es una tierra De hombres y mujeres Con valentía Que amamos Y queremos A nuestro pueblo Siempre lo mejor Por eso te pido Que vivas Junto a nosotros De esta manera La celebración De los 172 años De elevación A distrito parroquial De la ciudad de Chitré Que lo hacemos De todo corazón Quiero felicitar A cada uno Que ha hecho posible Este proyecto Pero muy en especial A la gente buena De Llano Bonito Aquellas glorias Del béisbol Maestros Que han forjado E inculcado el amor Por el deporte La tradición De nuestro legado Y de nuestra cultura Quiero felicitar Al distrito de Chitré Nuevamente En sus 172 años De elevación Como distrito parroquial Y pedir que el próximo año Podamos celebrar Y festejar Como los caracteriza Nuestras fiestas Tan populares Viva la ciudad de Chitré Viva nuestra gente Viva nuestra tierra Y nuestra tradición Y muy en especial A mi gente De Llano Bonito De su representante Y amigo Jorge Menoria Castillo Nací con el privilegio De crecer En uno de los Corregimientos Estos más especiales Para mí Ya que en él Reposa las más grandes Y hermosas historias De la tradición Y el renombre Artístico y cultural De nuestro pueblo chitreano El mismo que me dio La oportunidad De representarlos En las festividades Del 19 de octubre Hace un año Mi nombre es Mi nombre es Carol Marían De León López Señorita San Juan Bautista 2019-2020 ¿Cómo olvidar la noche Del día 5 de octubre Donde fui coronada? Momento para toda Niña que sueña Con llegar a portar Una corona No basta el sentimiento De amor y cariño Si es de su Corregimiento Y poder participar De las festividades Más renombradas De nuestro querido Distrito de Chitré Compartir con cuatro Bellas hermanas Que hoy por hoy Portamos esa corona Con mucho esfuerzo Y sacrificio Gracias a un Sin número De familiares Amigos Y artistas Fue posible Es un privilegio Llegar a todos ustedes De esta manera Pero a la vez Es una pena Que no podamos celebrar Nuestras festividades Como siempre Es por eso Que quiero pedirles A todos ustedes Que en este momento Abran las puertas De su casa Para nosotros Y a través De las redes sociales Puedan apreciar El trabajo Que con amor Hemos preparado Para ustedes Y poder hacernos sentir Con este llamado A que no veamos Esta situación Como el fin Si no como el inicio De una nueva oportunidad La misma que va Ligada de la mano Con todas aquellas cosas Que siempre nos han gustado Y que hoy El destino acecha Con la peor batalla Cuidemos nuestros días Y protejámonos Siguiendo los lineamientos Y normas de salud Debemos comprender Que únicamente De esta manera Podríamos salir Hacia un mejor mañana Y así festejar El próximo año De un año más De elevación Como distrito parroquial De nuestro terruño Xitré Quiero extender Quiero extender Mis agradecimientos A todos Y cada uno De ustedes Que hoy Se han tomado El tiempo Para vernos Y escucharnos Felicitar A toda la producción De este bello proyecto Y exhortarlos A que no sea el último Estoy muy agradecida Con cada uno De ustedes Que han formado Parte de esta bella creación Y de todo corazón A nuestro querido Corregimiento San Juan Bautista Y a nuestro representante El Honorable Carlos Rodríguez Entregar Nuestro trabajo Con dedicación Y respeto Simboliza Mantener Un compromiso Día tras día Con mi querido Corregimiento San Juan Bautista El mismo Que poco a poco Crece De manera positiva Y deja esa esencia Viva En donde tengamos Participación Me siento satisfecho Con el trabajo Que hasta el momento Estamos realizando En pro y beneficio De nuestra gente El cual De una manera u otra Han podido recibir Los beneficios Que como compromiso Son otorgados Y que de manera Organizada Hemos dado Por todo el corregimiento Para nadie Para nadie es un secreto Que lo que enfrenta El país No es nada fácil Parece mentira Como nos ha cambiado La vida Nuestros días No son para nada Iguales Nuestro tiempo Es aún mayor Pero nuestra fe Y nuestra esperanza Validado De aquel sentimiento Y apego Por nuestras vidas Y por lo que damos Junto con ellas Son aquellas fiestas Que hoy Lamentablemente No podemos realizar Como le están Las gustadas festividades Del San Juan En Chitré La concurrida fiesta Del 19 de octubre Nuestras fiestas Religiosas Y patronales Y ni hablar De los famosos Carnavales Definitivamente Que ha sido un año Que hemos perdido De gozar Y disfrutar De todo aquello Pero sé que al final Es una enseñanza Y experiencia Que como panameño Pero sobre todo Como buenos Interioranos Sabremos salir adelante Por esta razón Me uno A las felicitaciones A mi querido Pueblo de Chitré En sus 172 años De elevación Como distrito parroquial Y felicito De todo corazón Aquellos chitreanos Que han dejado Su alma Y vida Y corazón Por este proyecto Que hoy llega A todos los lugares De esta gente Que con gusto Hubiese estado En este lugar Y les invito A que seamos responsables Y tomemos precaución De lo que enfrentamos Nada es fácil Pero no imposible Quizás poco a poco Nos vamos acostumbrando A vivir de esta manera Pero quien nos pediría En este momento No estar así Y hoy me siento Complacido De formar parte De este gran proyecto Viva el distrito De Chitré Viva nuestra historia Viva el trabajo Ardo del campesino Y de todos aquellos Que llevan el sustento A su casa De manera honrada Viva la ciudad Cinco estrellas Pero muy en especial Que viva Mi gente alegre Y buena Del corregimiento San Juan Bautista Gracias a todos De su servidor Carlito Rodríguez Vega Representante Del corregimiento De San Juan Bautista Que viva Chitré ¡Gracias!